¡Hey! ¿Qué onda mi raza? Yo soy el compad Esteban Márquez y bienvenidos a mi canal. Raza, el día de hoy andamos en el taller de mis compitas de Acerox Overland Shop, aquí en San Luis y resulta y resalta que pues vinimos porque me hablaron y me dijeron, Esteban ¿Sabes qué? Tenemos un regalito para la placosa y sabemos que te va a gustar, entonces pues a caballo regalado no se le ve colmillo ¿no? Entonces me lancé luego y miren nada más la sorpresita con la que me encontré, la neta se rifaron bien bien cabrón, parece que me le dieron la mente porque es algo que yo quería y algo que andaba ocupando con urgencia y pues ellos lo hicieron sin que yo les dijera nada, entonces se los voy a enseñar. Y pues aquí ando la placozona raza, está en plena cirugía, todavía no les voy a enseñar lo que le estamos fabricando porque todavía está en proceso, entonces me voy a esperar un poquito más a que esté un poquito más avanzado el proceso de la fabricación para que no lo vean tan tan molacho todavía. Pero ya le hicimos una presentación ahorita ahí más o menos y está quedando muy muy chingón, la neta que estoy bien contento, bien bien contento por esta sorpresita porque me dieron en la en la pura pata de palo mis camaradas aquí de Aceros Overland Shop aquí en San Luis y fíjense que ando en San Luis y traemos varias misiones, si se fijan aquí atrás está la Safari y resulta y resalta que pues ya fuimos con nuestros amigos de 383 para que nos cotizaron la instalación de los coilovers de la Safari y nos dijeron que claro que sí, claro que sí se puede y claro que sí la van a hacer pero nos tenemos que esperar una semanita porque están terminando, van a terminar una Cherokee que precisamente también le están instalando coilovers y de hecho es la Cherokee del hijo de nuestro buen amigo Francisco, uno de nuestros grandes amigos aquí en el canal de Esteban Marques Audors, entonces trajeron su Cherokee con nuestros amigos de 383 para hacerle la instalación de los coilovers, coilovers FOA por cierto también, como traemos coincidencias el día de hoy pero pues así es el destino raza, el destino habla y uno ni para dónde hacerse así que no se me vayan, está está muy chingona la modificación que estamos haciendo y ánimo raza Mi raza les voy a presentar al Panarabit, que fresco te ves hoy, no se crean, esta es una clásica nosotros, yo le digo la clásica raquita travesillera, está instalada aquí en la caja del pick-up si se fijan, trae su caja de herramientas toda madre y aquí, aquí va la hielera, aquí va, no se que lleve aquí la persona que es dueña del pick-up, las dos mamilas de gasolina, aquí está la base para el tanque de CO2 y allá está la base para la extra, entonces así de esta manera ya llevas todas tus cosas, tú llevas la caja bien organizada y llevas tus cosas bien amarradas como la ven raza, está bien chingona las raquitas estas no, así ya no llevas nada de que se me va a caer, lo llevo mal amarrado, es un pedo para amarrar, no ni madres cada cosa tiene su lugar asignado y cada cosa queda bien amarrada, es algo similar, yo no la hice tan detallada es algo similar a lo que yo hice aquí en la safari, lo hice así para yo poder, ustedes han visto que yo aquí atrás amarro la hielera si se fijan, allá tiene una orejita, allá tiene más orejitas y aquí tiene otras orejitas eso es para yo tener la facilidad de poner la hielera ahí, están hechos a la medida de la hielera para que yo tenga la facilidad de poner la hielera ahí y amarrarla y nadie que ah se movió la hielera, ah se tiró la hielera, nada, nada la hielera va bien asegurada, macizo entonces no hay peligro de que se nos caigan nuestras bebidas refrescantes ahorita les voy a enseñar el interior del picab este porque la verdad también está muy chingón entonces creo que vale la pena que lo vean entonces ahí les va a arrasar, miren esta, este picabcito que chulada las puertas están laminadas, es lámina y tiene estos para cerrar la puerta, bien macizo y pues manivela para bajar las ventanas sus bocinas, bien acomodaditas su entubadito, bien acomodado miren el tablerito, que chulada sus marcadores todos igualitos, el estéreo su radio para comunicarse cargadores trae la misma la misma palanca que yo traigo en la safari y sus switches para las luces y sus accesorios y claro que si, no puede faltar los portabotes como que andas ahí en la travesía y no tienes donde poner tu bote ay que se me cayó y se me tiró no señor todos los juguetes tienen que traer su portabote porque está cabrón este bonito pica está potenciado por un ls pero esto lo hicieron de carburador entonces pues un poco de mezcla de de la modernidad con la vieja escuela hay muchas personas que prefieren que siguen prefiriendo el carburador sobre el full injection pero igual es cuestión de gustos entonces los amortiguadores Fox y todavía es de muelles pero con sus amortiguadores Fox a todo dar 2.0 con reserva la verdad que que está muy bien equipadito este pica está muy bonito y muy bien equipado bastantes extras bastantes modificaciones y bastante bien hecho todo varias de esas modificaciones las han hecho aquí nuestros amigos de Acerox Overland Shop entonces ahorita les voy a enseñar un poquito más de de accesorios que ellos hacen independientemente de lo que me están haciendo a mi aquí miren miren esta raquita esta también la fabricaron ellos aquí trae para la barra LED y para que acomodes todo lo que tú quieras pintura al horno la soldadura pues si se fijan tiene buena calidad de soldadura y su escalerita esta escalerita va aquí en la en la raca para que te puedas subir y bajar te puedas subir y bajar para vas a acomodar todos tus tiliches que lleves a las rutas a las travesías y todo ese cotorreo esta raquita que está aquí es de otra esta es para una Cherokee esta también es para una Cherokee pero el cliente pues la quiso con este material entonces pues aquí no no se andan con cosas aquí chequean al cliente lo que pida si quiere cuadrado cuadrado redondo redondo esquineado esquineado entonces si se les ofrece algo de por acá algún accesorio para sus sus mamalonas pues échenles un grito aquí a mis compadres de de Acerox Overland Shop pues la neta ya no aguanto tenerlos así en ascuas como que mucha pinche platicadera mucha enseñación y nada de que a lo que venimos aquí les voy a enseñar miren nada más esta preciosura ay perro quien te pegó ahorita raza todavía no está terminada nomás está punteada mis amigos estos camaradas ya tenían pues prefabricado todo nomás ahorita lo acomodaron lo midieron y lo puntearon falta la van a volver a quitar la van a soldar todo machín y le van a poner los focos y la van a pintar entonces apenas es el el progreso que que vamos avanzando ahorita aquí estamos con con mi compa Iván López que es el el gerente general de Acerox Overland Shop eh Iván en donde están ubicados el taller aquí nos encontramos por la avenida Nuevo León 14 y 15 y pues uno de los teléfonos es el 653 11 22 44 4 así lo manejo más más rápido entonces si ocupan alguna cotización o alguna chamba le echen un grito si es página de facebook o instagram por aquí tenemos la página de facebook de facebook porque está como a ceros solamente no le hemos escuchado ninguna publicación igual aquí abajo les voy a dejar la página de facebook y en la descripción les voy a dejar en la descripción del video les voy a dejar el teléfono del taller la dirección del taller el link para la página de facebook entonces ya más pelada no se las puedo poner raza por más que quiera ya no se las puedo poner más fácil igual miren para que lo vayan ubicando aquí está sobre avenida nuevo león y así se mira el taller por fuera a veces no me atropellan por andar jugándole al youtuber aquí en mi calle ese es el logo del taller y ahí está la safari de metiche que ahorita también le vamos a hacer una chambita se acuerdan que cuando fuimos a tijuana ah no ustedes no saben pues hubo hubo extragos ahora que fuimos a tijuana si se fijan miren la puerta está pegada aquí con la otra entonces lo que pasó fue que se quebró el marco miren entonces ahorita que andamos por aquí con nuestros amigos de Acerox vamos a aprovechar para que nos corrijan ese ese problemita entonces vamos a abusar de su de su buena bondad que han tenido con nosotros es un plionasmo eso buena bondad más bien vamos a abusar de su amabilidad ok ok Gracias por ver el video. 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 Ya saben igual, aquí abajo en la descripción les voy a dejar las redes sociales de Empire LED por si necesitan algún tipo de foco, antena, barra o duali, lo que necesiten. Se comuniquen ahí con ellos, échenles un grito y manejan muy buenos precios. Así que, ánimo mi raza, vamos a continuar aquí con la chamba. Raza, a la verga, se vino el tormentón, macizo. ¡Hasta granizo está cayendo! ¡Hasta granizo está cayendo! ¡Hasta granizo está cayendo! ¡Hasta granizo! ¡Hasta granizo! Mi raza Pues ya quedó la defenzona Lista, terminada Pintada, chaineada Y acomodada Ya nada más va a faltar Lo que es la instalación eléctrica Pero esa nos vamos a esperar A que lleguemos a Mexicali Para llevársela a nuestros amigos de Ledmex Entonces Ahí va, están listos Ahí les van las épicas Listos Una, dos, tres ¿Qué les pareció raza? Ando más contento que Que una coche irregalada Pues a mí, la verdad A mí me gustó un chorro No sé ustedes qué les parezca Déjenmelo aquí en los comentarios Qué les pareció la defenzona La nueva defenzona De la placozona Ahora sí va a mandar bien placosa Así que Y si ocupan cualquier tipo de accesorio De accesorios Entubados Racas Bases para las leds Defensas Cualquier cosa que necesiten para sus carros Échenle un grito aquí a mis camaradas De Acerox Overland Shop Y con mucho gusto los van a atender Raza No se me desesperen No se me desesperen Vienen más modificaciones No crean que aquí va para la cosa No más que Pues ocupamos Poco a poco Poco a poco Porque Pues todo cuesta billetes Así que Vamos avanzando poco a poco Pero vienen más modificaciones Para la safari Y para la placosa Así que Ánimo raza Ya saben mi raza Déjenme sus comentarios Denle like al video Compártanlo con sus amigos Y Un saludote como siempre De su compa Esteban Márquez